Pa' la calle, pa' la calle, pa' la calle, pa' la calle Pa' la calle, pa' la calle Pa' la calle, pa' la calle, pa' la calle Pa' la calle Pa' la calle Pa' la calle, pa' la calle Pa' la calle, pa' la calle Pa' la calle, pa' la calle Pa' la calle Pa' la calle Pa' la calle